Cuadrado de un binomio. Hoy te traigo una demostración visual, dinámica, elegante, que reivindica el lugar de la matemática como obra de arte. Mirá, 2 más 3 al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Voy a dibujar un cuadrado donde esto va a medir 2, esto va a medir 2, esto va a medir 3, esto va a medir 3. ¿Cómo calculamos el área de este cuadrado? Tengo que hacer lado por lado. ¿Quiénes son sus lados? 2 más 3 y 2 más 3. 2 más 3 por 2 más 3 es esto. Pero tengo otro camino para calcular el área. ¿Cuál es? Sumar estas cuatro figuras. ¿Pero cuánto miden esas figuras? 2 por 2, 2 a la 2. 2 por 3, 2 por 3. 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3 porque con muto. 3 por 3 es 3 al cuadrado. Sumemos esas figuras. Me va a quedar 2 al cuadrado más 2 por 3 más 2 por 3 más 3 al cuadrado. Pero este 2 por 3 y 2 por 3 es dos veces 2 por 3. O sea, me queda 2 al cuadrado más 2 por 2 por 3 más 3 al cuadrado. Y damas y caballeros, acá tenemos una demostración visual, hermosa, placentera del cuadrado de un binomio. Eso me sirve maravilloso.